¿Qué está sucediendo con los productores de camarón? En Jiquilisco, Usulután, las cooperativas camaroneras están percibiendo bajas en sus ventas debido a la saturación en el mercado. Entonces, ahorita nos está afectando, ya que tenemos camarón ya para cosechar, nos está afectando lo que es el fenómeno de que no podemos, o sea, no se puede comercializar por llena de productos en los mercados de nuestro país. Entonces, el camarón salvadoreño prácticamente está como que no se puede comercializar porque no nos dan los precios. El desarrollo local de estas comunidades también se ve afectado, ya que son varias familias que subsisten de esta industria. Pues en este momento estamos viendo una disminución en lo que es la venta del camarón, porque no se está vendiendo mucho, están viniendo menos compradores y nos está costando, eso nos lleva a mantener el camarón más tiempo y están teniendo pérdidas de dinero. Por el momento llevamos 5 mil dólares de pérdidas en lo que son los estanques. Esto viene a afectarnos a las 29 familias que estamos como socias de la cooperativa, también a personas que trabajan, ya que tenemos que tomar medidas de sembrar menos camarón. Las cooperativas en la zona también perciben diferentes obstáculos, como las calles en malas condiciones, que afectan los costos de producción. El camarón, pues eso ya lo está causando pérdidas económicas ya a todos los socios de las cooperativas. No es solo, digamos, exclusivamente las arellanas, sino que todo el sector camaronero está cayendo en quiebras por el motivo de los precios que se han desplomado en gran mayoría. La importación de camarón internacional ha dejado por debajo al camarón nacional y por ello existe una caída significativa en ventas. Esto afecta en la reducción del personal que trabaja en las distintas cooperativas. Creo que uno de los problemas que estamos teniendo de los fenómenos es que está llegando camarón de otros países a precios más bajos y a tallas un poco más grandes. Entonces, pues pedir ahí de ayuda que para el sector camaronero se ayude por lo menos en informar la situación que está viviendo ahorita todo lo que es el sector camaronero.